Hasta 16 años llega a tardar la basificación para los trabajadores del sector salud en Aguascalientes, esto a decir de Francisco Javier Araiza, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo. El antes mencionado estimó que actualmente son alrededor de 600 trabajadores suplentes de los diferentes hospitales quienes se encuentran trabajando esperanzados en poder ser contratados formalmente y con ello tener acceso a mejores condiciones laborales. No obstante, precisó que la basificación de trabajadores no es sencillo, pues incluso existen casos de sus representados quienes aún teniendo 16 años trabajando no han podido asegurar su lugar laboralmente hablando. Estos casos de hijos son ajenos al Hospital Hidalgo, donde aseguró que el promedio para los trabajadores obtengan su base es de cinco años. Trabajadores que hay en todo el estado, hay alrededor de unas 500 a 600 personas que están en esas condiciones. Entonces, sí les tendrían que trabajar en esas plazas para que, por lo menos, esa persona que llegue a tener desde 1 hasta 15 años de antigüedad, se les pueda dar una basificación. Ojo, eso de que haya gente con más de 15 años de antigüedad no pasa en el Hidalgo, pero sí pasa en los demás hospitales. Y eso es lo que tratamos trabajando para que también en los demás hospitales se pueda lograr. En el Hidalgo hemos logrado que el promedio máximo, de espera para una plaza por escalafón sea de alrededor de cinco años. Pero en los demás hospitales tenemos compañeros que tienen hasta 15 o 16 años esperando una plaza. Con imágenes y edición de Óscar Luévano, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.